Así es compañeros, en estudio siguen los accidentes automovilísticos en la carretera C5, esta vez me encuentro en el desvío de Taulabé como Ayagua. Vean ustedes como ha quedado este pailita rojo, al parecer hizo una mala maniobra y el conductor de una rastra procedente del Puerto Cortés hacia Tegucigalpa, pues prácticamente con una esquinita le voló la paila, salió volada esa paila y vino a quedar aquí a la orilla de la carretera C5, gracias a Dios solamente son pérdidas materiales. Al parecer el conductor del pailita se dio a la fuga y ahorita pues se encuentra la policía, ya que a esta hora es un impresionante tráfico que se forma a la altura de Taulabé y Las Conchas. Ojalá que la gente maneje con mucha precaución, ya que pues viene el año nuevo y hay que andar despacio, recuerde hay que celebrar con su familia y disfrutar un nuevo año. Con la cámara de Mary Pineda, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital.